¡Suscríbete al canal! Había que tomar su sitio, ir a la playita Pero estamos de vuelta en grande Y qué mejor hacerlo con una invitada a la altura Con ustedes, señores y señores La señorita Jennifer Bolt ¡Muchas gracias! ¡Saludos a todos! ¡Hola, hola! Y también aquí acompañando en el panel ¡Muy bien, muy bien! Ella es la pecera Javiera Lajavi de Nerdix.cl ¡Hola! Ella es de la casa, directora de contenido Y siempre la pueden estar viendo por ahí ¡Leyendo! Detrás de las cámaras y en el audio tenemos al Chimaru Déjale que lo pueden... Con el pelado va a estar saliendo prontamente Por Etcera TV En un pequeño microprograma en Free to Play Para que lo ahí estén viendo Nos estamos emancipando como Nerdix Y bueno, ya lo habíamos comentado Fuera de programa de que estábamos un poco al debe también Con la figura femenina Con los personajes, con las mujeres que saben Empoderándose de los temas tanto de cultura pop Como de cultura nerd Y teníamos que ser consecuente a lo que siempre escribimos Así que aquí está Señorita Jennifer ¡Ay! Muchísimas gracias Estoy muy contenta por la invitación ¡Iniciando la temporada! Gracias ¡Bacán! ¿Cómo estamos? Estamos muy contentas Es primera vez que vengo Y me encanta en realidad hablar de las cosas que vamos a hablar ahora Así que estoy feliz Esto puede ser una suerte de sorpresa Porque yo creo que muchos y muchas conocemos a la Jennifer Como conductora de programas Pero sobre todo, ella es cantante De hecho tiene estudios mega pro de la cuestión Si uno se puede meter a su página que lanzó hace poco ¡Sí! Jennifer.cl Donde está todo el detalle de su estudio Y de verdad que... ¡Súpera, súpera, súpera! Gracias Y en cuanto al canto También ella es una fanática del anime Y tiene muchos conocimientos Y es lo que nos convoca en este programa del día de hoy Donde la Javi también es una experta en lo que en el anime Genial Pero antiguito Ah, no, mentira Nos vamos a lo clásico Genial Así que, no sé, pues iniciemos quizás con esta idea De cómo nace en ti la conexión del canto Y puntualmente con el anime ¿Cómo hacemos esa combinación? Esa combinación nació hace muchísimos años atrás Cuando yo era tan solo una pequeña niña Y allá en el sur de Chile Yo soy de Osorno Había una comunidad que le gustaba mucho el anime En esa época Muy pocas personas tenían acceso de repente a cómics O también a películas O esta información Entonces, gracias a un grupo de universitarios Que dijeron ¿Sabes qué? El anime es demasiado bueno Hay que compartirlo Entonces se consiguieron el Teatro Municipal de Osorno Y comenzaron a dar ciclos Entonces yo comencé a ir Me encantó Ya iba después siempre Y comencé también a ver mucho anime Nos contaste fuera también Que partiste muy chica en estos siglos Tenía como en sexto básico Sí, en sexto básico Alredores que nos reuníamos ahí Y yo ya estaba trabajando Desde muy pequeñita en la música Entonces, obviamente Cuando empecé a ver estas películas También había una tremenda banda sonora detrás Que me gustaba mucho replicar Y ahí fue como comencé también A trabajar la música de anime De hecho, nos acordamos también De los que son un poco más Viejitos, contemporáneos Mayores Mayores Pasaba lo mismo Con lo que hizo el Salfate En su momento Con los ciclos de cine En el cine de Talameda Sí, creo que Finales de los 90 Muchos y muchas Nos acercamos a ver películas Desde Urotsukidoki Que eran No era paladar Hasta De algún bolseta Y todo tipo de series No, yo me acuerdo Incluso en el Novedades Yo vi Sí, yo vi Marmalet Boy ¿En serio? Sí, y se la consiguieron Así como Tan Genial Que te la dan en japonés Con subtítulo en inglés O sea, se era como Súper selecto Y realmente Iban como a vernos Yo creo que todavía Conectamos los tres Por lo menos en esa época De que El internet tampoco estaba full Con el tema del anime Y teníamos que pasarlo Todavía estaba el VHS Todavía estaba el CD De la película Claro Y como que uno se conseguía algo Y quería compartirlo al tiro Tengo tal película Sí Y al marco instancias sociales Porque uno como Que se hacía amigos ahí Como no sé Como comentábamos Como fuera de cámara Intercambiaban Que se yo Material Cómics Conocí a gente Revistas también habían Esperaba Y era como Era como la cita Del fin de semana Como juntarse Hacer esas filas Una comunidad súper bonita Que se mantiene hasta el día de hoy Oye, y bien curtito Un poco si nos puedes contar De la otra vertiente Que tiene que ver Con la música El canto Y directamente con el canto lírico Y cómo Es súper potente eso Sí Bueno A medida que vas conociendo El anime También te vas preguntando Quienes son las personas Que hay detrás Los directores Los compositores Ay, la música japonesa Realmente es muy bonita Entonces Empecé a ver ahí Mucha música clásica también Y Por ejemplo Elfen Lid Que muchas personas Conuncian Lid Pero es Lid Lid significa Aria En alemán Y el Lid Está basado En un Lid alemán Que es una Digamos Como una canción Antigua Y fue Traída A la actualidad Con esta voz Y con este piano Sigue sonando Súper clásico Y todo Pero me encanta Que se rescate eso Y en muchas películas Lo podemos ver O sea Hay música De videojuegos También muy rescatables El soundtrack Delfen Lid Tiene una particularidad Que por ejemplo El opening Que es Lilian P Sí Me gusta la Javi Una Wikipedia Maravilloso Tiene por ejemplo En el soundtrack Varias versiones De esa misma canción Una cantada por mujeres Y otra por un coro de hombres Me encanta Sí Eso es canto gregoriano Y el otro Son muchas voces En forma de canon También que comienzan Como a desglosar La idea Es un disco precioso Es precioso Y nos contaste Que estudiaste En la Chile Y soprano puntualmente Eso es como tu Eso estudié Y estudié ópera Y después estudié Un año de jazz Porque me costaba Mucho cantar Popular O cantar otra cosa Que no sea lírico Y como me gustaba Mucho el anime De repente necesitaba Cantar en japonés Que es mucho más nasal O que es mucho más Una técnica Completamente diferente Y tuve que estudiar En la pro jazz Un año de canto Para hacer Este cambio de voz Y lograr cantar Que buena herramienta Hasta que se encontró Con un profe pelado Así como Wigger Y ahí como conectaste Direct Uniste como Sí Ahí fue genial O sea Bueno Yo creo que más que nada Lo que más me sirvió Como cantante de anime De anime Es que tuve la oportunidad De que Michael Bradley Me escuchara Que es el compositor De Robotech Y Ahí fue Que me invitó A cantar Flower of Life Y Yo quedé impresionada Porque Para ser sincera Esa canción Es muy aguda Entonces yo le dije Yes No hay ningún problema Pero el problema Es que está Está muy alta Está muy alta Por favor Podemos bajarla Por lo menos Un medio tono Un tono Ahí me queda perfecto Porque yo todavía Estaba estudiando Y no tenía Todavía Ese campo Que es el extremo De ser soprano Bien Desarrollado Entonces le dije Para mí Un tremendo riesgo Y me dijo Yeah No hay problema No hay problema Y cuando llego al ensayo Está la banda Primera vez que lo veo Y a cantar al tiro Empiezo a cantar Terminamos Y yo dije Ay que me costó Y eso que lo había practicado Un tono más abajo Deben ser los nervios No sé Y hablo con Mike Y le digo ¿Cómo te gustó? Y me dijo Me encantó Me encantó Y yo le dije Pero ¿No lo escuchaste un poco En el límite? Y me dijo Sí es que lo hicimos En el original Y yo No Le dije En serio Y me dijo Sí Y ahí me contó De que Él siempre había tenido El sueño De tocar esa canción En vivo Y con una cantante Que pudiera Hacer esos tonos Porque la versión original Había sido modificada Llevada a la octava La cantante original No la había cantado En el rango En vivo Entonces no podía Cantarla en vivo Y para mí Eso fue una tremenda Responsabilidad después Porque en vivo Lo hicimos en el tono original Y me costó muchísimo Pero a la gente Le encantó Pero una proeza Muy bien Pero cachai que Pedro Dente nos ayuda aquí Con Nerdix Porque teníamos acá En honor a Robotex Teníamos a Lin Mimei Que era lo más cercano A alguien aquí En los estudios Y eso fue Lo que me llevó después A Paraguay Argentina A visitar México También Y otros países Cantando anime Un dato Un último Que Dente lo contaste Y a mí me pareció Muy particular ¿Cómo es ese rollo De que nosotros los chilenos Tenemos una voz distinta? ¿Cómo es? Ah no Estábamos conversando Acerca de los rangos tonales De nuestra voz Y en Chile La mayoría Son muchos sopranos Y tenores Yo soy soprano Y está Es como nuestra Nuestra voz particular O sea Por ejemplo De repente Cuando escuchamos Películas En inglés O europeas Siempre escuchamos Claro Estas voces graves Y todo Y por supuesto De repente Allá tienen carencias De soprano A diferencia de nosotros Que tenemos carencias De repente De contra altos y bajos Claro O sea Hay una personalidad Del chileno Y la chilena Casi como sociográfica Por el clima No sé Que tenemos este tono de voz Sí Mira Somos todos diferentes Somos todos sociales A pesar de eso Sí Y entrando entonces De lleno ya Terreno cinematográfico Y también de series Puntualmente De lo que va a ser el anime Nosotros estamos viendo acá Que tienes como una Libretita muy matea De temas que te quieres tratar Y leo acá Me, 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 me Yo creo que podemos Estar con eso Buenísimo Bueno Hace mucho tiempo Salí de Vía X Y comencé a retomar Todo lo que estaba pasando En internet Porque en verdad El trabajo Me tenía un poquito Concentrada En dos programas De televisión Que salían diarios Entonces Realmente Para preparar dos programas Es bastante El trabajo que hay que hacer Y me faltaba tiempo Entonces comencé A navegar en internet Y de repente Me encontré Con me, me, me En YouTube Y claro Cuando lo vi Fue maravilloso Me encantó Y dije Pero igual Aquí hay algo Que no entiendo Y empiezo a ver Los comentarios Y los niños decían ¿Qué es lo que acabo de ver? O los adolescentes No entiendo O sea Es demasiado weird Es raro Algo pasa aquí Yo lo vi de nuevo Y dije Sí, en verdad Algo pasa O sea A ver Vamos a verlo de nuevo De nuevo De nuevo Me aprendí la coreografía Y todo Un cortometraje Y resulta ser Claro que es Este cortometraje Presentado por Acá tengo el nombre De director Vamos, vamos, vamos Hibiki Yoshizaki Y él Presentó este corto Que me encantó Bueno, hablamos del primero Que es un director Que está presente en Macros También en Evangelion Y claro O sea Realmente es un Experto en dirección artística También en Motion Graphic Y ese tipo de cosas Entonces Empecé a averiguar De dónde provenía este corto Y me encontré De que él estaba participando En la Japan Animator Expo En Japón Y lanzó este corto Para la comunidad En esa comunidad Obviamente Que asistió a este evento Fue por una comunidad De animación Pero el corto Tenía un trasfondo social Aquí es donde viene Lo interesante Cuando tú ves Me, me, me O mi, mi, me Al principio Que es como en shock Dices ¿Qué es lo que acabas de ver? O sea Se ve mucho Este bombardeo Claro Imágenes Nudismo Y todo ese tipo de cosas Que de repente A los niños Les puede obviamente Generar algún tipo de Confusión Porque no entiende Qué es lo que están viendo Y claro Que sí Llega un ritmo muy extraño Entonces Terminas realmente choqueado Al ver me, me, me ¿Y qué es lo que pasa? Empiezo a leer entrevistas Empiezo también a Yo a pensar En qué es lo que estoy viendo Y te das cuenta De que al principio No sé si nos pasa A todos los chilenos Pero en un principio Todo lo que tiene que ver Con nudismo De repente algo erótico Nos asusta Y es malo Y es como Oh no Esto ya es raro Más si está ligado A la animación Que Indorantemente La gente piensa Que está ligado Como al público infantil Claro O que lo hicieron Por bollerismo O quién sabe qué cosa Es como No Así como que Hay que hacer un alto Y de repente A pesar de que hay cosas Que nos complican un poco Es por algo Y normalmente A veces hay un trasfondo Artístico Acá Lo importante Es que Él lo que quería hacer Era justamente Una imagen impactante Para tener Una crítica social Y poder llegar A estas personas ¿Qué pasa en Japón? Claro Y ese tema De esta crítica Es puntualmente A la figura De los chicos De chicas Que como que En cierta medida Pierden los niveles De idolatría Por los personajes De la tele O caso así ¿De qué trataban al menos? Esto lo que tratan Más que nada Es la experiencia De una persona Que es el protagonista Y este protagonista Tiene un mundo Que es obviamente El anime Los cómics Podemos ver al principio Incluso figuritas De Evangelion Aparte de eso También obviamente Le gustan las idols El fanservice Y todo ese tipo de cosas Y él está inmerso En este mundo Pero Eventualmente Tiene una polola Que se llama Hanna Y tiene una vida normal Y en este proceso ¿Qué pasa? Le promete a su polola Que va a dejar un poco Su obsesión Con los videojuegos Y con el cómic Y con las series Y con sus tibias cosas Sucede Polola a ver sus intereses Es que por eso Que polola es con una ñoña Pero bueno El problema es que Claro Entonces él dice Ya Pero pasa el tiempo Y empieza a aburrirse De la relación Y por supuesto Salen nuevos juegos Salen nuevas series Salen nuevas maratones Que quiere ver Y comienza a dejar La relación atrás Esto uno lo puede saber A través de la letra De la canción Porque cuando uno Está viendo la imagen No está viendo traducida La traducción De la cantante Entonces En la música Está la versión O lo que está diciendo La polola Del protagonista Que estamos viendo En la imagen Y con eso Ya se entiende Mucho más la historia Qué buena O sea Como decíamos también Quizá los japos Y la cultura oriental Tanto del anime Como del manga Se caracteriza por esto De de repente Proyectar los problemas O situaciones Que está viviendo La sociedad puntualmente Y aquí en este caso Se da De que Hay chicos y chicas Que de repente Gastan todo el tiempo De su vida En videojuegos En los personajes Idol Y confunden quizá Los niveles de la realidad También Es que hay un tema social También está El hecho de que Como no infantilizan La animación Como no infantilizan Este tipo Este medio Lo toman Tan serio Como cualquier otro Entonces son capaces De expresar Una crítica social Un drama Una comedia Con el mismo medio No es necesario Que sean personas Para que sea serio No es necesario Que sean humoristas Para que sea humor Entonces es una manera Súper rica De utilizar Algo tan bacán Como es la animación O sea yo lo encontré Demasiado clever Encontré que una obra maestra Llegar y ocupar Esa oportunidad De esa expo De animación Y decir ¿Saben qué? Voy a aprovechar De mostrar este corto Donde además de lucirme Audiovisualmente Musicalmente Artísticamente Voy a aprovechar De hacer una crítica social A todas las personas Que son un público joven Obviamente esas imágenes Impactantes A los jóvenes Los hizo ver MMM Y querer saber Que es lo que está ocurriendo Y obviamente interiorizarse En que el mundo Que viven en Japón De repente ellos prefieren Tener una vida virtual Una vida de videojuegos Tener amigos por internet Y efectivamente No prefieren pololear Tal vez O tener amigos O ir a un lugar Y conocer gente Sino que están jugando En su casa Y algunos muchos Es un problema real No quieren ni siquiera estudiar O sea Están jugando Es verdad Hay un documental de Herzog Me acordé ahora Que está en internet Y ahí En Netflix perdón Donde se ve esta figura De ciertos chicos Que van a rehabilitación Porque no pueden dejar De jugar Es como a mí Que no puedo dejar De comer chocolate De hecho Tengo mis galletas Se comió toda la de chocolate Y también retomando Lo que decís tú De quizás la figura De cómo trabaja La cultura del anime Lo que es la sexualidad O la desnude Estos locos tienen cátedra Desde que hacen animación De ser súper expositivo Y ve lo de muy naturalmente El tema de las feminidades De las masculinidades Lo que pasa es que Japón De los personajes un poco Homosexuales Pero Japón desde siempre Se ha tratado de expresar A sí mismo A través del dibujo Me encanta O sea Si te das cuenta Existe el lienzo de desnudo El erotismo en Japón Es súper gráfico Y no es malo Para nada Y hay pinturas súper antiguas Porque lo normalizan Y está súper bien Ahora Lo que decía Jennifer Hablando de este director De MBM Él también ha participado En otras series Claro En otras series Súper importantes Como por ejemplo Lo es Evangelion Que quiero detener aquí Porque además Claro Él ha tenido Mucha relación con Hideaki Anno Hideaki Anno Las particularidades que tiene Es que al igual que este director Le gusta incursionar En métodos de animación Poco convencionales Uno de sus sellos Es incluir en sus películas Animaciones Por ejemplo Imagen real Entre medio de la animación Otro Y es su sello ¿Cachai? Como poner No solo Le gustan también los planos Como de De edificio O de objetos En particular Un vaso Un colgador El colgador de ropa En la terraza Es un clásico O sea Hay un cine de autor Netamente En la animación Entonces Me hizo recordar Una de las cosas Que vi en MBM Me hizo recordar mucho A Hideaki Anno En ese sentido Que él Invierte mucho En incluir en sus películas Nuevas técnicas de animación Buenísimo Así que empecemos a hablar de él Ah pero Una pausita Hidiki y Yoshizaki Para que sepan algunos Es bastante joven Tiene 36 años Y me encanta Esa visión que tiene De lo que nos mostró Porque luego de eso También hizo nuevas precuelas Que se llama Girl Y que también son un festín audiovisualmente O sea la paleta de colores Que tú puedes ver Y todo ese tipo de cosas También la forma de la animación Y también cómo se mezcla la música Y cómo fue hecho Porque el artista Hizo la música Especialmente para la animación O sea no es como que uno diga Ay voy a buscar un soundtrack ¿Qué canción le podría venir A lo que ya hice? Sino que hubo un trabajo en conjunto Y yo siento que es como una nueva generación De directores que se vienen con fuerza Y que se hizo en Furikuri De Ainas Y de Akiano también Que fue una de las pocas series En la que se hizo Ahí tenés un fanático Chimaru Es maravillosa Furikuri Pillows Pillows Es todo lo que les voy a decir ¿Qué otra cosa Deseas comentar De lo que tenés ahí anotado? Bueno a propósito de eso Yo siento que El anime Siempre nos ha entregado Algo que En mismo Chile Yo vengo de región También he recorrido Muchas regiones Con esto del anime De la música Y saben qué A pesar de que sean diferentes regiones O diferentes países México, Paraguay y todo El anime se vive igual El ambiente de cosplay La gente que ama Todo este tipo de cosas Y la comunidad Es tan bonita Y realmente tan rica Artísticamente Y también Se les abre La mente y el mundo A muchas personas Con respecto al ya hoy A qué está ocurriendo Con esto Con lo otro El cross cosplay Y todo ese tipo de cosas O sea Siento que los niños Que se crían Con la cercanía De la animación Tienen una mente Muy abierta Libre de De problemas éticos De repente Porque toca Perdón Toca tema De la tolerancia De la inclusión De hecho Yo tengo la suerte De trabajar En la biblioteca de Santiago Donde nos instalamos Como un espacio público Y gratuito Que desarrolla eventos Sobre la comunidad otaku Comiquera Videojuegos Y se da mucho Lo que sí Tú De que son grupos Y colectivos Súper unificados Muy amenos Muy cercanos Y una cosa muy importante Que también tú veis Que hay muchos chicos y chicas Que llegan al anime Por problemas Que son clásicos De la adolescencia Llámese Bullying Discrinación Pero encuentran En este consumo cultural En estos productos Una cuna Que los empalma bien Y los trabaja De una forma Que los represente Y se sienten súper cálidos Y eso es muy muy valorable Es súper bonito Yo creo que una serie Que está al alcance También No sé si No sé Yo creo que esta serie Kill la Kill ¿La vieron? Sí Kill la Kill Y Me 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 No sé qué opinan ustedes Pero yo siento que Bueno para mí son obras de arte En este sentido Lo que estábamos comentando recién Que es como una sátira Desde el mismo anime Esto de la exposición De Leichi De ver de repente Mucho exhibicionismo Y todo De hecho Kill la Kill Lo que tiene Es que visualmente Los primeros No sé yo Diez minutos Es como visualmente Bien violenta Pero no en el caso No en el sentido De combo y patada Sino que en cuanto a las imágenes Que te expone Y el texto que te metes ahí Yo la encontré maravillosa también Porque simplemente Desde el punto de vista De la persona que conoce el anime Se puede dar cuenta Que por ejemplo Cada vez que vimos Sailor Moon Quisimos ver esas imágenes De exhibicionismo O que hasta así como Pero por qué no un poco más O ese tipo de cosas Y en esta serie Como que te lo muestran todo Ocupando obviamente Como lo más estúpido Y absurdo Y como que ya no Como hacen eso Lo hacen en esta serie Para criticar también Y aparte de eso Bueno esta serie fue construida Con muy pocos recursos Y lograron juntar Lo que es la animación clásica A mano También con pocos efectos Ya más actualizados Y quedó súper bonito O sea Súper creativo Encontré por ejemplo Que hay zonas En que estás viendo Y no sé Va por ejemplo Un maco corriendo Y de repente atrás Se ve una población Donde en esa ventana Está ocurriendo algo No sé El perrito Se está haciendo algo Con el gatito No sé Era muy chistoso Y yo le ponía pausa Solamente para ver Lo que estaba ocurriendo En las ventanas de atrás Es que claro Kill la Kill Es muy de guiños Hay series que son así Que son muy de guiños ¿Cachai? Que ya No sé La línea Como la médula De la serie Ya te puede decir una cosa Pero claro Como dice Jennifer Tú te entretenís Como mirando Los detalles Como de las esquinas Del cuadro Tomando Lo que decís tú Del exhibicionismo Por lo menos En el tema del anime Yo me recuerdo Para mis tiempos Cuando daban Ranma Ranma Sí Maravillosa Ranma Se ven pechugas En la tele A la hora de almuerzo O puedo ir Una cuestión realista Club de los tiritos Club de los tiritos Yo creo que Chilindición Nunca vio Ranma Como los productores Como TVN Nunca vio Evangelion Un domingo en la mañana Es como que los colocaban Nomás Y decían No, son monos animados Pero bueno Había un craneo Muy chistoso Es que Ranma Y esto así Como muy en lo personal Yo he vuelto a verla Ahora Porque Nada Me llegó el primer tomo De Ranma Del manga Es muy entretenido Es que La embarró Es muy entretenido ¿Cachai? Porque te topáis con eso Uno de adulto Ya lo puede ver Como con más liviandad Y uno piensa Y dice ¿Cómo cuando era chica Estaba viendo Porque son las mismas Pechugas Las mismas Y referencias Como súper directas No Y está la simbología También de este travestismo Muy buena onda Que este chico chica Y es bacán Y el loco hace su vida Y de repente Igual como que tratan De imponerle Como códigos así morales Hay una parte Donde por ejemplo Ranma y Acane Tienen que dormir juntos Porque están haciéndole Creer a un guío Que están casados ¿Cachai? Entonces se encierran En la pieza Como para dormir juntos Y la hermana Les vende un balde Con agua helada Porque es más Es más normal Que sean dos mujeres Durmiendo juntas ¿Cachai? Claro Claro Entonces tú decís Oye pero qué onda Y televisión también Daba kira Yo me acuerdo Otra No la vi en televisión Jolla de ciencia ficción Pero también Política Distópica Maravillosa Bueno y volviendo a la serie Quería comentar esto Sí vamos vamos Que MMM y Kill la Kill Tienen esto que justamente Tal vez para una persona Que se está iniciando En el anime Es súper fuerte ver O sea tú ves por ejemplo Y no tienes criterio Crítica Ni eres muy pequeñito De verdad que te quedas súper Y no sabes que el anime Tiene género Que ha súper marcado Y dice ¿De esto se trata el anime? Au O sea qué miedo ¿Qué es lo que le pasa A nuestros papás Cuando nosotras Éramos chicos Y veíamos anime Sí Claro yo creo que ellos No sabían lo que estábamos viendo Y después quedaban ¿Quién es mi hijo? Así después Todas las series que se ha visto Hola mamá Pero lo otro que me gusta Recalcar de eso Hablando también De lo que tiene relación Con la música Kill la Kill Tiene el leitmotiv Cada personaje que tú ves Dentro de la serie Tiene su propia canción Y yo creo que el soundtrack De esta serie También es súper buena Por ejemplo Por ejemplo My Body's Dry My Body's Dry No se llama así la canción Pero todo el mundo la conoce Igual Porque es la parte del coro Es que es la canción De la protagonista Y no sé si se acuerdan De Rakio Que es la La mamá de Satsuki Y también Bueno ella cuando aparece Con este vestuario Con sus pelos de colores Y todavía aparece esa canción Pero un clásico O sea También hay un trabajo Que se ve detrás O sea No dijeron Ya también Vamos a poner cualquier soundtrack No Acá hay un leitmotiv Hay versiones también Para esa canción Pero esta es la canción De tal personaje Sí En realidad De hecho Por esos detalles A mí me recuerda también Un poco a Furikuri Furikuri también tenía esa cosa De que te llegaba Muy por el oído ¿Cachai? Más que por los ojos Te llegaba por Acá te llego por todos lados Oye Y si entramos A terrenos ya más De clásico Yo creo que aquí De Frentón Hay que hablar quizás De Maestro Obi-Wan Kenobi Yoda Todo lo que sea El señor Miyazaki Y su estudio Ghibli Sí Bueno Yo presumo que también Lo tenéis como dentro De tu imponderable Imperdible de la videoteca Sí Yo creo que esto Es un poco más amigable Para las personas Que de repente Quieren enseñar el anime A su mamá O a una tía O de repente A alguien que realmente No ha tenido acceso A esta tremenda información El estudio Ghibli Yo creo que es uno De los estudios más bonitos Para poder meterse En este mundo de la animación Es realmente Súper bonito Incluso yo creo que Para los niños De repente Tener este acceso A un mundo De imaginación De creatividad Y de arte Es súper bonito Lo que entrega El estudio Ghibli Una de mis películas Y una de mis películas Favoritas Es Mononoke Hime Lloré con esa película Y la ves La banda sonora Es preciosa también Y no Encuentro que hasta el día De hoy Incluso Tiene una canción también Que es prácticamente Un clásico Sí Mononoke Hime El tema principal Y yo creo que Para la Lo que estamos viviendo El que hace todas las canciones De Miyazaki Y es un maestro Lo que estamos viviendo Hoy día Con respecto al cambio climático Que es algo evidente Que a Chile nos va a golpear No sé Como por ahí en el 2050 Muy fuertemente Yo creo que estas películas Son súper buenas Para educar a los niños Igual con respecto A la conciencia Y al medio ambiente De hecho Las películas de Ghibli Sobre todo de la época De Miyazaki Al mando Por decirlo así Tienen harto de eso Tienen harto de críticas Se adelantó a Leo DiCaprio Sí Prácticamente Tiene harto De ecologismo Y tiene harto de Pensemos también En un sinfín De otras películas de animación O el mismo estudio Pixar Que a Ghibli Lo tiene casi como La Biblia Y la Cátedra Que homenajean De Frenton Tanto así que compró Los derechos de distribución Aparte Pero en Toy Story 3 Sale Totoro ¿Cachai? Eso es el máximo homenaje De colocar a la máxima mascota Ahí enfrente de la pantalla Entonces Una de tus favoritas Es Mononoke Sí Me encanta Mononoke Sí Trabaja el rollo De la naturaleza También de feminismo Muy potentemente Es que Y que es como La escuela de Miyazaki Lo que pasa es que Miyazaki tiene la opinión De que en cuanto a género La mujer siempre No es que sea más fuerte No es que sea más fuerte Físicamente que el hombre Sino que posee Una fortaleza mayor Entonces Es mucho más enriquecedor Para él Poner a mujeres En estos En estos roles Como donde tienen que salir De un problema Porque por su ser mujer Se van a ver más fortalecidas De hecho deben ser Muy puntuales Los casos Donde los personajes Son Porcorroso puede ser Y de hecho Un chancho Claro Pero también está Que no es de Ayumi Es aquí Pero si es de Ghibli Está Cuentos de Terramar Ah sí Pero porque el libro Es un poco así Y sin embargo Teru sigue siendo Como la protagonista Sí Y ese es de un hijo Y el del hijo Del coro Claro ¿Qué otra del estudio Ponyo El castillo andante Ponyo Ponyo No sé si decirlo Pero Dale Hay que comerse un queque Para ver Ponyo Es muy divertida Es fantástica Se puede decir Acá es de todo De hecho Sí Sí Pelado Izuke El Pelado Izuke Que no está en este momento Siempre nos apoya Él es el personaje Pero acaba de hacerse presente Se hace presente Con tu comentario Yervístico Que se agradece Sí Genial Ponyo Yo la disfruté demasiado Junto un queque Y luego pasé Oh pero es que Muy simpática A mí me da mucha risa Sí Sí El castillo ambulante También Sí El castillo ambulante El castillo ambulante Precioso Todos esos mundos Que se ven A mí me gusta mucho La ilustración también Encuentro que Son tan mágicos Realmente te hablen Otra dimensión El castillo andante Además otra cosa Y es una de las pocas Historias de amor Que tienes tu libro Si es la única Es casi la única pareja Que se arma Y eso es porque Estabas en un libro Me encanta toda esa película Pero Sophie Houlson Otra cosa Estamos hablando De un estudio Que se niega un poco Al 3D Siguen en la 2D clásica Elaborándose Con la nostalgia Con la fuerza Que requiere este trabajo Sí Imagínate su último trabajo Marni Que también estuvo Nominado al Oscar El 2016 También es la misma Técnica de animación Más depurada Evidentemente Pero lo mismo Los mismos entornos Como de playa Los mismos fondos pintados Se agradecen Yo tengo entendido Que Miyazaki También trabaja En una línea De no hacer el guion De que él va Haciendo la historia En el momento Donde se va dibujando Dirigiendo y filmando Un loco genio Es que eso va como Relativo a la adaptación La verdad es que La verdad de Ghibli No Es que El grueso de su obra Está basado O en relatos clásicos O en Claro O en libros O en otras historias Pero no escribe un guion ¿Cachai? No es como El libreto El tipo va así Punto por punto Claro Él va como que Va a la adaptación Y al momento De hacer el storyboard Es como Ya Es que en esta parte En mi mente Se ve como así 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 ¿Qué más Te gustaría mencionar Que recomendáis Bueno En el mundo De la animación Y hablando De lo que tiene que ver Con música También Una de las series Que me gustó mucho Fue Macros Frontier Que también Pudimos ver a Hidiki De quien le estábamos hablando El director anterior Acá En temas de animación Macros Frontier Encuentro que es una película Muy bonita Bueno Se trata también De dos cantantes protagonistas Entonces Me siento súper Quiero cantar Quiero estar en esos lugares En esos escenarios Y me fascina esa película O sea También los boas Y la serie así Dentro del entorno Macros Como que Es casi como una línea Paralela de historia Como que escapa Al clásico fundamento De lo que tiene que ver En macro De los extraterrestres Etcétera Y aquí te desarrolla La figura De estos cantantes Y eso es un hecho Sí Me gustó mucho Esa película Eso también Me llevó De repente Quería estudiar Un poco más de popular Porque acá la voz De estas dos protagonistas Ranca y Cherry Cantan súper bien Y claro Quería cantar las canciones Y yo a veces no podía Entonces Dije ya Tengo que hacer algo Todo me sale lírico ¿Cómo lo haces ¿Cómo lo haces con el idioma? ¿El idioma? Además del registro ¿Cómo no trabaja el idioma? El idioma Bueno Gracias a Dios Existe la posibilidad De poder traducir Hay muchas personas Incluso cercanos míos Que hablan japonés Entonces A pesar de que uno Tal vez está viendo la serie Y no sabes japonés Ya después hay muchas palabras Que comienzan a Hacerte sentido Ya después las conoces El japonés es un poco más sencillo Con respecto a lo que pasa También con la conjugación De los verbos Entonces Después de tanto rato Igual hay muchas palabras Que uno conoce Y empiezas a A traducir eso O sea Yo siempre me hago Un trabajo de traducción Para saber lo que estoy cantando Y saber cómo interpretarlo después Porque Claro Uno puede estar cantando en japonés Algo terrible Y estás muerto de la risa Hay un tema del acento Como del cari Del tono Sí Y Es que uno tiene que saber Qué es lo que está diciendo Hace muchos años atrás Tuve la suerte De telonear a Kojiwada Y Él me dijo Que tenía Un sonido Del japonés Bastante bueno En la fonética Me preguntó Si había estudiado japonés Le dije que no Pero Bueno El oído O sea La serie de animación Y todo eso De verdad Te ayuda bastante Y sobre todo El oído musical Yo creo que es una herramienta O sea Para ti es un plus Súper importante Claro Pero a pesar de eso El japonés No es tan diferente Al español En cuanto a la fonética Claro Es muy O sea Nosotros Mucha Nos hace mucho sentido Nosotros que hablamos español Es mucho más fácil Pronunciarlo Que para la gente Que Habla francés Por ejemplo Pobrecitos Porque Todo lo va a ser Así Claro Okoro 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 Súper sapo Estoy leyendo ahí Dice Ghost in the chill Yo creo que aquí Podemos entrar también A otras locaciones De conversación Particularmente Con el anime Y quizás con esta Futura película Que ya no queda nada Semanas Sí ¿Qué genera en ti Ghost in the chill? Ghost in the chill Es súper importante Porque considero Que es Como ha pasado Muchas veces Con el cine Estadounidense No me gusta decir Americano Porque siento que América Somos muchos países Sí Entonces el cine Estadounidense Siempre rescata Películas Y muchas personas Que no conocen Lo que es El mundo De la animación O de los videojuegos De repente Ve por primera vez Algo ahí Yo cada vez que veo De repente Una película de superhéroes O una nueva película O una nueva trama Digo Esto ya lo vi antes Y lo vi mucho mejor Entonces Siento un poco de No sé Como que Espero De todo corazón Que le vaya muy bien A la película Y que logren Hay sospecha O sea Que logren generar Algo bueno Para las expectativas De los fanáticos Ghost in the chill Ha servido muchísimo Por ejemplo Para grandes películas Como fue Matrix Matrix Se basó muchísimo En escenas Incluso en el opening Ghost in the chill También Partió como Me gusta Porque es una de esas Franquicias o series Que comienzan Desde un cómics Después pasan A hacer una película Después pasan A loba Después incluso Comienzan a Historias paralelas Claro O sea A lo largo de los años Nunca hemos visto Que quedó ahí Como de repente Pasa con Evangelion Que todavía Estamos esperando Respuestas Y que va a salir Y que va a salir Claro No Y lo peor Es que es idea Que un hijo Me voy a poner A trabajar en Evangelion Y sacó Godzilla Voy a traducirla Voy a traducirla Claro que sí Entonces Ghost in the chill No ocurrió eso Sino que han ido Desarrollándose Y ahora Wow O sea ¿Qué vamos a ver? No lo sé Con respecto a la música Acá nuevamente aparece Yoko Kano Que también estuvo en Gundam Yoko Kano Tiene alrededor de 51 años Una compositora Autodidacta Y ella es increíble O sea También hizo la música De Macross Frontier Yoko Kano Yoko Kano Es un tesoro En Japón Y para el mundo Porque se me olvidan Tú la guardás Casi que Buscáis más que nada Compositora Y de ahí De ahí manejando Tengo Es que es como Pasa de todo Porque sigo a muchos Compositores Me gusta ver Yoko Kano Yugi Gayura Y de repente Claro Siempre estoy viendo Sus páginas web Que es lo que están trabajando Y de repente dice Una serie nueva Y ahí entro Y la veo Entra por todos lados O a veces también Muchas personas dicen Oye, tienes que ver Esta serie Sí Ya Pero Yoko Kano Es más conocido De lo que muchos creen Porque también estuvo A cargo de Scaflon Escaflon Sí, también Acá Wolf Reign Ragnarok ¿Quién no jugó Ragnarok? Y Wolf Reign Wolf Reign también Sí Bueno, Macross Frontier Record of Love War También Sakura Capcaptor Igual ¿Cuántos? 20 años Cowboy Bebop 20 años Cowboy Bebop también Sí No, si Yoko Kano Está presente Guantanave Yo la noté Para que no se me olvidaran Pero son millones De series súper importantes Y ella El opening Está hablando Que es Chivarro O sea, el soundtrack Completo está inspirado En el jazz Y yo encuentro Que es Yoko Kano Es súper bacán Porque si se dan cuenta A ver, Scaflon Evangelion Cowboy Bebop Son series súper diferentes Y ella ha puesto Su sello Y las ha hecho particulares Cowboy Bebop De Guantanave En dirección Que también tiene una serie Que pasó muy piola Y lo dieron en su momento En Cartoon Network Que se llama Samurai Champloo Son 20 episodios Es buenísimo Cortita Y tiene una cuestión Mucho de lo que decís tú Que quizás Si Cowboy Bebop Conecta con el jazz Samurai Champloo Conecta con el rap Entonces estamos hablando Es versátil De una serie Que tiene que ver Con la cultura de Edo De puro samurai Pero que va ligado Al rap Entonces tú veías Tipo Pegándose a sus tajos Con rap de fondo Y los mismos personajes Tienen como tatuajes Tienen naru Tienen expansores Y como que mezcla La realidad Por decirlo así Es que una de las cosas Bacanes de los japoneses Es que se atreven Siempre se atreven Da lo mismo Si uno va hacia una película Siempre se atreven Entonces es como Ahí se genera el chiste De que en Japón Todo es normal ¿Cachai? Bueno Ella es compositora Es mujer Ya transgrede muchas cosas Con solo decir Que es autodidacta Y como dices tú Pasó del rap Pasó del jazz A lo clásico Es súper buena Y ella Ella participó En Ghost in the Shell En los principios Y me da mucha pena Que para esta película No esté Claro Aparte de eso Bueno ella trabajó Con Origa Que es una cantante De otro país Que estuvo mucho tiempo En Japón Gracias a ella Se hizo muy conocida Lamentablemente falleció El año pasado A los 40 años Era súper joven Una voz increíble Que es justamente Tenía esta mezcla Entre pop y lírico Y unos sonidos guturales O étnicos Súper bonitos Que podíamos escuchar En Inner Universe De Ghost in the Shell Ella falleció el año pasado Me dio mucha pena Y claro Digo ¿Por qué no rescatan Esa esencia? O sea Ahora claro Voy a escuchar A otro compositor No sé A lo que El ambiente Que logre generar Si va a poder rescatar eso Estáis Tocando una tecla Muy particular Porque yo con la Javi Quizá cuando vimos el trailer Nos fascinamos Desde lo visual Porque visualmente Estáis viendo el anime Y tenía un guiño A la música de Yoko Kano De todas maneras Y por lo menos un trailer Y hay como un guiño Ahora yo frente a lo que decís Tú tengo una teoría Esta es la canción De Depeche Mode De fondo Pero yo no había visto Lo que tú te fijás Y que tiene que ver Netamente con esta Con la autora musical De fondo Lo que pasa Lo que pasa es que Yo y algo Que he venido diciendo Siempre De todas las adaptaciones Norteamericanas A todas las adaptaciones Occidentales Al género A las cosas orientales Es que yo siento Que Estados Unidos En particular A veces No entiende Las obras De otros De otros continentes El aro funcionó La primera funcionó Pero si tú Comparás el aro original Con el aro De Estados Unidos Te das cuenta De que no la entendieron Con Ghost in the Shell Es muy probable Que funcione Es muy probable Que sea una película Exitosísima Y hay una Hay una sola cosa Que entendieron Kusana y Motoko En Japón Se desarrolla En una época En la que para los japoneses Lo mejor Era parecer occidental Entonces no podían Haber elegido A una A una chica oriental Claro Era como que en el futuro Dijeron Nacerá un Scarlett Johansson Y esa debería ser ¿Cachai? Porque ese era como el ideal Y les gusta a ella Como Porque también estaba Margot Robbie En un principio Postulando Y grabó Suicide Squad Entonces Ahí fue donde Perdió digamos La contratación Yo defiendo a Scarlett Johansson Como figura de acción Y creo que Daba para esta película Yo más que figura de acción Que ya También yo la defiendo Como Desde la ciencia ficción Ya ¿Cachai? O sea A mí me gusta todo Ella tiene una película Que también está en Netflix Que fue muy premiada Que es una película De ciencia ficción independiente Que se llama Under the Skin Under the Skin Donde Lamentablemente salió la fama Porque un desnudo De Scarlett Y eso Todos se quedaron en eso Cuando en verdad Es una historia muy potente Intimista Y súper fuerte De ciencia ficción Sí, como que ya Tranquilos con los desnudos Pero ella Como decís tú Héroe de acción Black Widow En Marvel Lucy Con Luke Besson Ahora entra Con Ghost in the Chill Y yo creo que De fintón Ella se entabla Como una actriz Súper versátil Y para mí A nivel de Muy a priori Yo creo que va a funcionar Por lo menos en este personaje La verdad no sé Es que la he visto tantas veces Que a veces me gustaría Ver algo nuevo Y más De todas maneras Que es una gran actriz Y lo va a hacer súper bien Es muy guapísima Yo creo que va a funcionar Lo que pasa está eso Que yo no voy A ver No voy a que me genere Las mismas sensaciones Que me generó Esta película oriental Que tiene una crítica social Poderosísima Que tiene que ver Que guarda mucha relación Con cómo se ven Los japoneses A sí mismos Las películas japonesas Tienen una cosa maravillosa Que es como de Hacer que uno se cuestione A sí mismo Cuando las ve Y eso es lo que hace Que te gusten Y ese discurso Estados Unidos No lo tiene No abre las puertas Quizás a los fanáticos Y las fanáticas De ver en un futuro Akira Estaba pensando en eso Y temo O también Aquí al personaje Rick Hunter También en una película También es como Un aldebe Que siempre ha estado A nivel de cinematográfico Y me acuerdo que Tobey Maguire En su momento Cuando él termina De hacer Spiderman Él dice al tiro loco Hagamos Robotech Que uno es fanático de Robotech Y yo creo que hasta ahora Quiere ser Rick Hunter Independiente 50 años Siempre seré Rick Hunter Algo se puede hacer Algo se puede hacer Digitalmente Se puede ver joven A cualquiera Claro Ahora también Tengo entendido Que viene el live action De Full Metal Alchemist Wow La música de Full Metal Alchemist También es un clásico No, pero si es el campo de ella Yo lo encuentro maravilloso Porque como Gracias Gracias Hay películas que te matan En el fondo No se sostiene Quizás en historia Es que claro Hay una cosa Que es como banda sonora Que son las canciones Utilizadas para la película Y otra muy distinta Que es el score Que yo creo que es Lo que se fija más La Jennifer Que es como La música que va detrás La que acompaña Las escenas ¿Cachai? La música ambiental Y eso Yo creo que Japón Nos lleva por Asia en general Claro Ellos toman en cuenta Cada detalle Todos los ingredientes Digamos Para que el espectador De todos los sentidos Disfrute Y hacen de todo Y hacen de todo ¿Cachai? De alguna manera Hacen que la música Te convierte Te transmita más cosas A ver Akira Si tú pescás El soundtrack de Akira Te incomoda igual Y son puro ruido Yo me acuerdo que Cuando era súper chica Mi prima lo tenía Y yo se lo quería Puro pedir Y me decía Pero si para qué lo querís Toma Si son puros tarros Toma De verdad Son puros fierros Y yo lo escuchaba Y era así como Ya Son puros fierros Pero te quedabas Te quedabas así Te quedabas con la garganta Ahí tomada Porque era acuático O sea Sin ir más lejos Esta polerita Que pueden encontrar En un mutante tienda Agustina 5.4 Creo que fue la última Eso sí Van a volver Estamos hablando Ya Para mí Yo creo para muchos Una obra maestra En cuanto al género De superhéroes Porque renueva el tema Pero trabaja Lo que decís tú De aquí no tenemos Músicas orquestales Potentes Sino una cosa Súper intimista Súper puntual De piano De violín Y en cuanto a banda sonora Tenemos a Johnny Cash Y pura figura Del vaquero Al final de esta película Es un western Estaba hablando de Logan De Logan De la música de Logan De la música de Logan De hizo Marco Marco del Trami Exacto Sí Y él es conocido Por hacer la película También de Resident Evil Y su expertiz Es general Como expectación Y un poco de intriga Pero que es lo choro Que aquí el tipo Toca otra línea Que tiene que ver Con un rollo Más personal Más íntimo Más íntimo Se sale de su zona cómoda Y se nota Ya no es la acción No es el No Aquí es otra Es otro del corte Mucho más real Y eso obviamente Se agradece Para mí uno Los puntos altos Además de todo Lo que vale Logan Tiene que ver Con la música Genial ¿Qué más? ¿Qué otros temitas? A ver A mí No sé si Tienen algún De repente Estudio Que les guste mucho De anime A mí me gusta mucho Lo que fue Y lo que ha hecho Clamp Soy muy fan de Clamp A mí me gusta mucho Dibujar Arto de anime Sí Y Los cómics de Clamp En especial Clover En un principio Choice Y la serie Choice Se hizo un corto de Clover De cuatro minutos Si no me equivoco Donde se trató De sintetizar Todo el manga En cuatro minutos Pero muestran Como con una canción Y se sintetiza Como lo más importante Con una animación Y es precioso Es calcado Al COVID Y te deja Con muchas ganas Esa cuestión No es un trailer Sí Es como Queremos ver todo Claro Sí Yo encuentro que Clamp Estábamos comenzando A hablar de eso Antes de partir Que está hecho por Al principio Eran doce mujeres Ahora quedan cuatro chicas Y obviamente Se nota el lado femenino En los detalles Está también el trabajo De Sakura Capcaptor Tsubasa Chronicles Al principio Como la feminización Del aspecto De los personajes masculinos Porque son muy estresados Y muy feminizados Y eso antes Era súper innovador ¿Cachai? Porque antes Teníamos este puño La estrella del norte Teníamos estos machos Machos pesados Y de repente Yiga Clamp Con estos camubis Así como alargados Yukito Maravillosos ¿Cachai? Con alas Angelica Sin ir más lejos Igual tenemos que Hacer énfasis Que desde las series Que son series Muy antiguas También siempre hay una figura Masculina femenina Yo me acuerdo que en Robotech También está este cantante No me acuerdo el nombre Este de pelo rosado En el caso de Sailor Moon Lo mismo Están estas dos chicas Que son parejas Que también es una cosa Muy masculina Pero lo que dicen ustedes Obviamente aquí Este estudio entra de Fentón A trabajar el tema Claro Lo que pasa es que Todos los dos Guardan mucha relación Que hay algún personaje Que tanto su carácter Como su comportamiento Clamp lo hace con todos Todos los personajes Hasta el más rudo ¿Cachai? Es así muy hermoso Muy Y con este dibujo Como flores y plumas Alrededor Yo encuentro precioso Todo el trabajo de Clamp En especial cuando uno es niña Y esas cosas te gustan El tema de No sé Hay muchos animalitos O criaturas Que son como Tu mascota ideal Alguna vez pensaste Sí Y aparecieron las moconas Las moconas eran brígidas Moconas, claro O sea Yo cuando era chica Decía Por favor Quiero encontrarme eso En la calle O sea Yo le tuve que comprar A mi hija ahora Una mocona ¿En serio? Sí, una blanca Y otra negra Y como que las quería Para mí ¿Cachai? Voy a mencionar Un detalle Súper extra programa Por ahí anda dando vuelta La hija mayor De la Javi La Anto Sí Besito para mí Y cuando vio a la Jenny ¿Qué dijo? Por su cabello Me dijo Mamá mira su pelo Ella es como Miku No Y yo vengo Y aparezco con esto A ver La inventé el programa Mira Y trajimos a Miku Ya Conversan de Miku Hablemos de Miku En los últimos minutos Nos va quedando Bueno A Miku A mí también me gusta muchísimo Por eso tengo el color de pelo También de Bulma De Jinx Es muy divertido Porque cada vez que me cambio El color de pelo Comienzan a decirme ¿Por qué? Te lo hiciste por tal personaje Te lo hiciste por tal personaje Y es como O sea Me gusta Pero hay muchos personajes Que sí Obviamente Es referente Es como el de Ya Y bueno Antes tenía rosado Y ahora me tenía este color Y de verdad Me siento muy Miku Miku ha sido uno de los personajes Más importantes Igual dentro de mi carrera Miku es una de las Idol más importantes de Japón Y tengo una particularidad Importantísima Que es que Que es Bócalo Sí Es Bócalo Es virtual Es virtual Miku no es un ser corpóreo Que sin embargo Es famosa Tiene redes Tiene seguidores Contesta Da entrevistas Hace conciertos Es genial Y como muchas cosas Que hemos visto Ocurre lo mismo O sea Ellos usaron una tecnología Con Miku Para poder llegar A todos sus seguidores Llenar estadios Incluso más que los mismos Idol de carne y hueso Y Miku lo hizo antes Y luego viene Gorilas Y lanza Esta misma tecnología Y todos dicen Oh que seco Gorilas Y es como Ey no Otra vez Lo vimos primero en Japón Sí Y yo todo el mundo No conocen a Miku Esto lo vimos antes con Miku Y la gente me decía No si Gorilas fue el primero No si Miku incursionó Incluso en el tema De la tecnología Para producir hologramas O sea Todo esto de hologramas Esto hay que aprovecharlo Porque en un futuro No voy a estar yo acá Ni usted Va a haber claramente También unas personas Que holograma Para allá va la cosa Yo soy un holograma Ah No Miku Sí no Miku Bueno y mi este Miku Me lo regaló Un niño Se llama Elías En algún concierto de anime Llegó No me acuerdo cuál de todos Y me regaló hasta Miku Por eso no se la puedo regalar A tu bebé Lo siento mucho No no tranquila Tranquila No pero siempre hace lo mismo Alguien le pide el regalo Chimaru Chimaru No estáis haciendo el gesto técnico De que ya vamos a ir cerrando Palabras al cierre quizás Jenny Sí pero antes Pero antes Terminé la sorpresa Fue un poco loca Pero como hablamos mucho de anime No podemos hacer Oh ¿Vamos a hacer Ariana Grande todos? Ya Me encantó No pero lo vimos antes Así Muy kawaii Está bien ¿Sí? No complica Dale no Sí Ya buenísimo ¿Cómo fue? Primero ¿Cómo fue la experiencia En nerdix.cl Aquí en los peli parlán? ¿Te gustó? Me encantó Lo pasé genial En nerdix Fue una de las mejores experiencias Que he tenido Por fin me pude desahogar Y hablar un poco de anime Me encanta esto Así que cuando quieran chiquillos Me invitan nomás Bacán ¿Qué cosas se vienen un poco Para la gente que te sigue Tu web etcétera Se vienen muchísimas cosas Sí estoy rondomando un poco más Lo que es el canto Por supuesto Con muchas ganas De cantar anime Y todo lo que tiene que ver Con videojuegos Así que estoy trabajando por ahí También estoy trabajando Un single Un EP en verdad Popular Para lanzar Y tener video Videoclips propios Y bueno Hay hartos proyectos También con YouTube Estoy subiendo videos Todas las semanas También de anime Coders Así que Entonces desde ya Que sigan la web De la Jenny Y también en YouTube Javi ¿Cómo fue su experiencia Nuevamente? Aquí está en los peli parlantes Nada Un placer La Jenny Un descubrimiento Un descubrimiento Un descubrimiento La conocí La quiero Gracias Y nada Un gusto Y gusto Un agrado También poder hablar de anime Y es bueno Desahogarse Y hablar de Eso da para muchos Y que podemos replicar el programa De hecho Nos están pidiendo que cortemos De hecho Suelta el micrófono Siempre hacen lo mismo Eso pasa cuando hay mujeres En el lugar Se estrena Bueno esta semana Me voy Se estrena esta semana Transporting 2 Que ya la vimos Con Enchimaru Está muy reconocida Está interesante Harta nostalgia Vayan a verla Vayan a verla Y también Kong Para que también Kong La calavera Isla calavera Por allá El Milla está feliz De verla También una película Muy interesante Que quizás trabaja El código de la guerra Desde Vietnam Con este monstruo En un futuro Podremos quizás Que podrá pelear Con Godzilla Eso es lo más Importante de Kong Así que vayan al cine Y eso Con las recomendaciones Que ya dieron acá Las chiquillas Vean películas Conversan de películas Que es lo que se agradece Chiquillos, chiquillas Muchas gracias Nos estamos viendo Esto fueron los Peliparlantes Chiquillos, chiquillos Regretes